Música SEGA Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del sector indie, la verdad no me acuerdo que número va, calculo el 8, o el 7, o el 9, alguno de esos, esta serie que subo todos los días, todas las semanas, todos los meses, es para ustedes, y sé que les encanta, así que encontré este juego que salió hace un par de días, se llama The Get Up, y la verdad es que, no sé, acá había un egipcio con una roca y un par de troncos, y dice, put enough wood in front of your stone, ¿estás ok sitting in the exit row? ¡Éxito! ¡Qué carajo! A ver, dice pick up, ok. Ok... Eh, eh, ¿te sentís bien amigo? Me imagino que tengo que ir poniendo troncos... ¿Esto que hacen? Esto es una piedra, no, no me sirve la piedra. ¿A dónde vas? Uy, lo mandé a la... ¡Uy, lo mandé a la mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Uy, Dios... Uy, que se me va... ¡Que se me... ¡No! ¡Que se me va! ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué hace esto? ¿Ah? ¿Es esta porquería? ¡Ah! Te vas un poco a la mierda. Después de haber visto esto, creo que podemos empezar con el gameplay. Por lo que se ve es un juego que tenemos que subir una roca poniendo troncos abajo de ella y este personaje árabe egipcio va a empezar a empujarla, esto es un árbol, ok, ahí se transforma en bloques, entonces estamos poniendo troncos delante de esto, esto no se para que mierda es, uy se me va el tronco, espera, en si no es muy dificil, estoy usando el click nada mas, acá tenemos mas troncos, vamos a ponerlos, pero sin que este campeón se caiga o se muera, esto es un quilombo. Pero esto, pero esto, esto es muy easy boludo, tenemos un tipo acá, no quiero a dos personas acá, así que lo vamos a matar de mierda, que se nos da el tiempo acá, poneme los troncos, poneme los troncos, vale, con un tronco se queda ahí, uy que hay lava, se tiraba agua, no? no, 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 que tenia agua posta, no, no, mis aldeanos, mis aldeanos, aaaaaaah! Claro, la madera se quema con alaba pero el tipo no se quema, no se rompe, mira. Eso tenía que haber hecho, me cago en la puta madre. Ponemos los tronquitos, ponemos los tronquitos, un tronquito, arriba de otro tronquito. Parece que acá la cagué. Pero hijo de puta, acá tengo una pero si la tiro... Ojo que el juego está bueno, tiene potencial. No es malo del todo. Ahora si se pone complicado, cuando tenemos los dos giles se pone más complicado. Vamos a agarrar troncos de todos lados, esta piedra no se... ni idea. No voy a agarrar a este o si, no voy a agarrar. Uy, uy, que me quedé sin troncos. Por estar volviendo. Troncos, troncos, troncos. Nooo. Ni para que hijo de puta. Dale, rompete. Se hace de goma la palmera pero no se rompe. Ok, vamos a tratar de empujar lo máximo posible con una persona sola. Ya me parece que no sube. Dale campeón, vos juegues, dale vos juegues. Dale que yo te refresco. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no me disgusta el juego. Pero es complicado. Son esos típicos juegos que te queman la cabeza porque no podés hacer nada. Mira, si tenemos una piedra más, ¿qué pasa? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí me gusta, eh. Tenemos dos piedras ya. Tenemos dos piedras y un montón de pelotudos. Que lo están empujando. Uy, tenemos un montón de gente. Necesito, necesito... No. Hijo de puta. Ya sé. Qué carajo es esto. La verdad es que no tengo nada más puta idea de qué es esto. Tengo ya una fila gigante de gente, eh. Tengo acá un conga conga. Conga, conga, conga. Que viva la milonga. Empujamos tronco. Empujamos roca. Uy, Dios. Uy. El tronco, el tronco. Capó el tronco. El tronco. Los troncos. Vamos a sacar gente de acá porque... Ahí está bien. Que empuje uno solo. No, no. No. Jamón. Campeón, me estoy cayendo la roca. Toma, campeón. WTF. F**k! No me lo compliquen la vida. Rompete, tronco de mierda. Uy, se me caen los troncos, ¿se ven los troncos? No, no! 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 y si suelto el click si suelto el click cuando hago mucho así y casi, casi, casi bueno gente, este fue el de GetUp está free en lo que es la página GameShot, va a estar el link en la parte de abajo obviamente, ya saben que si les gusta el video le dan un buen like, comentan en la parte de abajo que les pareció y suscriban a mi canal si aún no lo están así que gente, nos vemos en el próximo episodio de El Sector Indie que saldrá en 3, 4 meses y esperen el próximo episodio de Kingdom Lens que va a estar muy preocupado así que gente, nos vemos, adiós gustas muchachos ¡Suscríbete al canal!